Hoy vamos a ver cuál es lo mínimo que debería tener un cuadro de mando financiero para las empresas con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 937. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, el programa de negocios en digital, les saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y esta es la propuesta del podcast, todos los días hablando de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 26 de abril del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, cómo manejar un cuadro de mando, que esto realmente es muy valioso para tomar buenas decisiones para los directivos de la empresa. lo vamos a revisar de qué debe consistir, pero claro, no es sin antes invitarles a todos aquellos empresas, dueños de negocio, gerentes de ventas, gerentes de marketing que deseen implementar dentro de su empresa, tener la posibilidad de que les llegue clientes nuevos calificados de manera constante, predecible e incluso, diría yo, escalable. Esto se puede lograrlo, pues claro, implementando un sistema dentro de sus propias empresas. ¿Cómo pueden aprender? Pues a través de las mentorías que nosotros estamos brindando con Elites for Sales, que son mentorías pensadas justamente para profesionales que quieran implementar esto dentro de las empresas. Así que más información, kateman.com es las mentorías. Tienen toda la información desde cuándo va a arrancar la próxima edición y pues si realmente están interesados, llenar este formulario para ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, ya vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a Juan Pablo Par, que nos acompaña desde España. Juan Pablo, bienvenido. Pues buenísimas tardes, buenísimos días, Katia. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de explicar un poquito lo que es un cuadro de mando y cómo realizarlo. Claro que sí. Bueno, siempre buscamos expertos en el área, tuvimos la oportunidad de hacer networking contigo y eres una persona que tiene bastante trayectoria. Pero antes de hablar yo de quién es Juan Pablo, me gustaría que tú mismo, Juan Pablo Par, comente quién es Juan Pablo y a qué te dedicas. Pues no sé por dónde empezar, pero bueno, ¿quién es Juan Pablo? Pues Juan Pablo es una persona que tiene ya 27 años de experiencia en el mundo financiero y yo he tenido la gran suerte de haber trabajado para grandes compañías, sobre todo multinacionales, durante 24 años y mis últimos tres años como emprendedor. Digamos que de alguna forma yo siempre había querido montar un negocio, había querido ser mi propio jefe, dirigir mi propia vida y la vida me lo dio hace tres años. Con lo cual ahora soy emprendedor, empresario, pequeño empresario, pero sobre todo ayudo a todas las personas a hacer realidad y ayudarles con sus sueños y con sus ilusiones, siempre desde un punto de vista financiero. Financiero, claro. Dentro de las empresas tenemos varios frentes, uno de ellos es el financiero en el cual tú te especializas. Cuando hablamos de cuadro de mando, y nuevamente gracias Juan Pablo por estar aquí, hablamos de, y yo siempre me gusta acordarme del carro, cuando uno está en el carro pues tiene un cuadro, en un tablero donde con unas agujas enseguida nos dice si tengo poco, mucho aceite, gasolina, cómo está la temperatura, en fin. Es algo que me permite pues dentro de la persona que se sube al auto ver que todo esté correcto. Eso podríamos decir que sería un cuadro de mando. Ahora, este cuadro de mando de manera fácil, en un solo porrazo, en un solo vistazo, puedo ver, identificar qué está pasando en este caso con la salud financiera de mi negocio. A tu criterio, ¿cuáles son esos, los indicadores que yo debo tomar en cuenta, estos KPIs que debo tomar en cuenta para que efectivamente la empresa sepa qué debe medir y por qué lo debe medir? Pues tú muy bien lo has definido. Sobre todo son unas lucecitas que se nos van a encender de diferentes colores y nos va a decir en un espacio de tiempo determinado cómo funciona y cómo va nuestro negocio. Pero lo más importante ahí es, primeramente, definir esas luces. Es decir, qué es lo que queremos, cómo queremos montar lo que es nuestro cuadro de mando para que funcione correctamente. ¿Por qué? Porque en muy pocos segundos podamos, de una forma visual, ver cómo está funcionando nuestro negocio. El cuadro de mando lo que nos va a dar es información. Y con esa información vamos a tomar las decisiones correctas para redirigir lo que es nuestro negocio. Y sobre todo, cuando se enciendan esas luces rojas, pues tomar las medidas oportunas para corregirlas. Porque no hay nada peor que no tener información. Si sí tenemos información, Katia, podremos tomar esas medidas correctoras para redireccionar lo que es nuestro negocio. Y esto es valioso, ¿no? Porque si es que se toma una medida anticipada, correcta, para evitar un colapso al futuro, pues estamos evitando que incluso pueda cerrar la empresa. Ahora, veamos estos indicadores. ¿Cuáles son? Porque menos es más, ¿no? Hay veces que nosotros nos enfocamos en un tema de evaluar, que es importante evaluar, medir. Podemos caer en el tema de caer con muchos indicadores y al final es poco manejable y no hacemos nada. ¿Cuáles son los principales que deberíamos utilizar justamente para tener este mapa, la parte financiera, y tomar las decisiones correctas? Pues la respuesta es depende. Y no voy a contestar como los gallegos, sin darte ninguna respuesta, como decimos en España, pero depende del propio engranaje de nuestro negocio. Y me voy a explicar. Es decir, por una parte, pues tenemos lo que es el departamento comercial y el departamento de marketing, pues para vender lo que es nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Luego tenemos, seguramente, lo que es un departamento de operaciones. Es decir, si somos una fábrica industrial, por ejemplo, pues va a haber un proceso de operaciones, pues para construir lo que es un producto, con lo cual también le tenemos que tener en cuenta. Luego también tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de recursos humanos. Es decir, al final, yo siempre digo que el activo más importante en nuestro negocio es el capital humano, que son las personas. Y luego, por supuesto, la parte financiera y legal. Con todo este engranaje, vuelvo a repetir, que es la parte comercial de operaciones de recursos humanos, financiera y legal, vamos a ver si nuestro negocio está yendo en la correcta, por el camino correcto, ¿no? Y te voy a poner ahí, y ahí, Katia, si quieres, te voy a poner, bueno, luego te pongo varios ejemplos para entender un poquito más cómo funcionaría este engranaje poniendo diferentes ejemplos de empresas en nuestro mundo, ¿no? Tanto de productos como de servicios. Arranquemos con la de servicios. ¿Qué es lo que debería, si es que es una empresa de servicios, es una pyme, digámoslo así, pongamos el ejemplo, para ir aterrizando cómo debería plantearse esta empresa de servicios su cuadro de mando financiero? Vale, imaginémonos que tenemos una empresa de servicios que es un call center, por poner un ejemplo. ¿Qué es un call center? Pues tenemos un grupo de personas que están todo el día llamando por teléfono, y al llamar por teléfono, pues están ofreciendo un servicio o resolviendo un problema de nuestro negocio, ¿no? Lo que sería un centro de servicios, por ejemplo. Entonces, ahí lo más importante, por ejemplo, en ese cuadro de mando sería, primeramente, lo que son las personas. Tendríamos que analizar la rotación de las personas, porque no nos olvidemos que detrás de una máquina, aunque haya lo que es un locutorio, va a haber una persona que al final tendrá que responder, ¿no? Pues este cuadro de mando, a nivel de recursos humanos, sería el número de personas que tenemos, la rotación, la calidad de llamada y de contestación de estas personas. Y luego, por supuesto, sería también ver la productividad por cada persona. Es decir, cuántas incidencias están resolviendo. Esto se da mucho, por ejemplo, en los call centers, de lo que serían empresas de telefonía, que nos están constantemente llamando para ofrecernos lo que son ofertas, para cambiarnos de operador de teléfono. Y luego también, por ejemplo, cuando tenemos alguna incidencia con el teléfono, o incluso con nuestra compañía de gas, de luz, que ahí llamamos, hay una locución, pero detrás hay una persona. Un cuadro de mando, la rotación de estas personas para manejar lo que es la calidad del servicio en cuanto al tema de rotación. Cuanto menos rotación tengamos, mucho mejor en cuanto a la calidad. Y luego, por ejemplo, la productividad. Una persona, cuántas llamadas está resolviendo de una forma satisfactoria en lo que es la gestión del día a día. Ok. Eso en base a personas. Área de marketing, de ventas, o solo de ventas. Área de marketing. Bueno, hemos puesto un call center, por ejemplo, en la parte comercial, pues pongamos, por ejemplo, un concesionario de coches. Tenemos un concesionario de coches que está vendiendo coches. ¿Cuál sería ahí el cuadro de mando? Pues el cuadro de mando sería cuántos coches se están vendiendo al mes, por ejemplo. ¿Cuántos coches se ha vendido? ¿Cuántos coches se ha vendido por comercial? ¿Cuál es la rentabilidad del coche que nos está dejando? Porque también hay que analizar la estructura de los costes. Con lo cual, no solamente estamos tocando o manejando la parte comercial en cuanto al número de unidades de coches que se están vendiendo, sino también en la rentabilidad. No es lo mismo vender un coche de alta gama que vender un coche de baja gama, que nos va a dejar mucha menor rentabilidad. Y ahí ya entramos en lo que es el departamento financiero. Claro. Ahora, digamos, si podemos aterrizar en una empresa más pequeña, en una empresa que no tenga tantos departamentos. Hablemos de aquellos autónomos que salen, ¿no es cierto? Y incluso no saben exactamente qué deberían medir los primeros años de existencia. ¿Qué les diría esto ahí? Vale. Primero, las reglas básicas para medir su negocio, lo que es una microprime, lo que es un autónomo, sería, por una parte, analizar lo que es la rentabilidad de su negocio, luego lo que es la tesorería de su negocio. ¿A qué te refieres a la tesorería de su negocio? Pues muy fácil. Primero, lo que necesitamos son los estados financieros, que son los números del negocio. Es decir, necesitamos lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias, que una cuenta de pérdidas y ganancias es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y ahí vamos a ver si nuestro negocio está ganándonos dinero a final de mes y sobre todo a final de año. Y luego necesitamos lo que es la tesorería o el cash flow de nuestro negocio. No es lo mismo vender que cobrar. No es lo mismo comprometernos con un gasto que pagar. Lo que son los ingresos y los gastos se gestiona en lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que lo que son los cobros y los pagos se gestiona en el cash flow de la empresa. Con lo cual, tenemos que tener muy claro la rentabilidad de nuestro negocio, cuál es el margen que nos está dejando como autónomo mi pequeño negocio, lo que estoy ofreciendo, ya sea un producto o un servicio, pero luego también gestionar lo que son los cobros y los pagos. Ahí tendríamos, por ejemplo, dos indicadores. Uno, que sería la rentabilidad, y otro que sería la gestión del cobro y de los pagos, que sería la propia tesorería, lo que sería el cash flow. Y es importante, ¿no? Porque hay veces que las empresas dicen, bueno, sí, estoy teniendo ganancias, pero el flujo de caja va en contra. Y esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué mencionas? Siempre decimos, Katia, y además me encanta que me digas este ejemplo, siempre decimos que lo importante no es vender, lo importante es vender y cobrar. Y además con margen. Un pequeño matiz. ¿Cuántas empresas se han ido al traste porque han vendido pero no han cobrado? Ahora, cuando nosotros tenemos ya claro que debemos vigilar el margen, la rentabilidad, mientras más alta mejor, mientras aseguremos y nuestro modelo de negocio ayude a que sean los cobros eficientes, incluso antes de prestar el servicio. Por ejemplo, si somos servicio o si es el tema de producto, también tener mecanismos para garantizar los cobros. y conseguimos tener esta salud financiera para las empresas. A tu criterio y en base a tu experiencia, ¿hay algún sistema software en el cual tú manejarías o tranquilamente se lo puede hacer con un Excel y con plantillas que podemos trabajarla? Como decimos en España, el tamaño importa, ¿no? Es importante. Pero es importante para gestionar bien todo lo que es nuestro proceso, todo lo que es el engranaje de nuestra empresa, de nuestro negocio. Y ello diferenciaría entre lo que es un CRM y lo que es un ERP. Es decir, por una parte, necesitamos un software para gestionar nuestras ventas. Es decir, cuántas visitas, por ejemplo, si estamos captando clientes, pues en todo momento captar estas visitas, ver en todo momento qué es lo que les podemos ofrecer, qué margen les podemos ofrecer, cuándo les vamos a volver a llamar, cuándo les vamos a vender. Toda la gestión comercial, de alguna forma, se refleja en lo que es un CRM. Luego este CRM se tiene que volcar en un ERP, que ya es un sistema contable. Hay muchísimos sistemas en el mercado. Lo importante es el concepto. Y el concepto es que todo lo que es la gestión comercial recogido en este CRM se integre en nuestra contabilidad para que en todo momento tengamos información real y actualizada de la gestión de nuestro negocio a través de estos dos softwares, que pueden estar integrados en uno solo. Esto es lo maravilloso, ¿no? Bueno, primero que esté unificado toda la información en una sola y que esté actualizada en base a la constante actividad. Y esto, como tú bien mencionas, va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Ahora, estamos casi por terminar. Mi querido Juan Pablo, gracias nuevamente. Quería, antes de terminar, palabras finales tuyas, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar a todos aquellos que nos están escuchando para entender cómo gestionar de manera efectiva nuestros cuadros de mando. Sobre todo tener muy claro qué es lo que estamos ofreciendo, cómo podemos ayudar en el mercado con nuestro negocio, ya sea de productos o de servicios. Es importantísimo tener la información totalmente actualizada. ¿Por qué? Porque esa información nos va a ayudar a tomar decisiones y sobre todo rodearnos de los mejores profesionales. Y te voy a poner un ejemplo, Katia. Igual soy un pequeño empresario y necesito un experto en ventas o un experto financiero sin ir más lejos. Eso es como cuando nos vamos de vacaciones. Y voy a hacer un símil. Cuando nos vamos de vacaciones y nos vamos a otro lugar y nos vamos a un hotel, tenemos dos opciones. Podemos comprar el hotel para dormir durante dos noches o podemos alquilar una habitación. Por supuesto, la respuesta lógica es alquilar la habitación. O si nos vamos a otro país y alquilamos un coche, tenemos dos opciones. O compramos un coche o alquilamos lo que es el coche. Por supuesto, vamos a alquilarlo. ¿Por qué no hacerlo también con los profesionales? Es decir, con el servicio de Interim. Yo puedo ser un pequeño empresario y a lo mejor necesito una página web. Pues voy a contratar a un profesional, voy a alquilar a un profesional para que me monte esta página web. A lo mejor no me puedo permitir el tener a un director financiero, pero sí lo puedo alquilar por horas o por proyecto para que me haga esta gestión. Es decir, de una forma resumida, lo importante es que nos rodeemos de los mejores profesionales del capital humano. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama el costo de oportunidad. Es decir, ¿yo en qué soy más eficiente? Pues a lo mejor soy más eficiente vendiendo, ofreciendo esa solución al mercado y a lo mejor me rechinan los números. Pues contrato ahí a un director financiero por horas para que me pueda ayudar y me dé esa información y además me diga todo lo que no quiero ni oír ni escuchar para que me ayude a crecer en mi negocio y al final ganar dinero. Estamos para esto. Y para eso estamos. Y efectivamente, como tú bien decías, el costo de oportunidad del apalancarse en aquellos expertos que nos pueden justamente dar las luces antes de o una lectura súper rápida en base a su experiencia de cómo identificar o en este caso en la parte financiera también de cómo leer este cuadro y los diferentes reportes que se debe presentar incluso y se debe tener dentro de la empresa. Bueno, Juan Pablo, mil gracias. Estoy segura que la gente del otro lado de pronto quiere saber más de ti, conocer dónde te pueden encontrar. Pues muy fácil, Katia. Nuestra página web que es www.tudirectorfinanciero.com Ahí está toda la información. Además, tenemos vídeos de testimonios de nuestros clientes de lo que estamos ofreciendo. Sobre todo, yo definiría que el valor diferencial nuestro es el acompañamiento a nuestros clientes. Les acompañamos durante todo el proceso y ahí pueden confiar en nosotros y escuchar y ver nuestra página web. Qué maravilla. Y bueno, van a quedar en las notas del programa. Así que para todos aquellas personas que quieran en realidad que no tengan porque es obvio, un líder de empresa o alguien que está a cargo pues no conoce todas las áreas, todas las aristas y apalancarse de aquellos que sí pues es parte de tomar buenas decisiones. Mi querido Juan Pablo, gracias por estar aquí y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden, si este contenido es importante para alguien, compártalo, ya sea su amigo, jefe, socio, compañero de trabajo, en fin, para así poder conseguir que esto se socialice, es completamente gratuito, ayudar el ecosistema empresarial para tomar mejores decisiones y pues nada, con esto nos despedimos, también recordarles que pueden, ya que están en los podcasters y escuchar este podcaster, este podcast que es digerible, fácil, en 20 minutos, ahora lo hicimos y entregamos bastante valor, que dejen sus valoraciones de cinco estrellas, así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast hablando de oportunidades de negocio B2B, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao. Muchas gracias.